Hola, buenos días. ¿Bien? ¿Ya? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué te ahondamos? No. ¿Ya? Pero es un vlog, siempre dice. Pero es, es, cuento tu idea. Vamos a... Bueno, es la Rumorosa, Rumorosa. Es, este... ¿Sí? Pécate. No. ¿No? Bueno. Vamos a una parte de la Rumorosa. A Chile se vio. ¿Has quedado otra vez, ah? Sí. Donde se ponen otra vez a la cabaña del abuelo. Supuestamente, ahorita está nevado. Porque nevó ayer, en la noche, en la madrugada. Pero no sabemos si está todavía la nieve. ¿No? ¿Estuvo lloviendo ahí? Ajá, porque estuvo lloviendo. Ahí, en ese poblado. Entonces, como no nevó muy fuerte, no hubo muchas pulgadas de nieve, la lluvia la puede derretir. Pero, pues, ojalá que se haya. No llegas. No sabernos. Pero... Cuando lleguemos allá, a ver si sigo y si no, pues voy a ir. Pues tendremos informado. Joaquín, está aquí mi reporte, Joaquín. ¿Está viendo a un lado? ¿Ya empezó a llover? No, no. No sé qué está ahí viendo. A ver si se puede ver. Por acá. Allá vivimos nosotros. Ay. Allá. Y allá está viendo un lado. Bueno. Ahí. Y bueno, pues ya. Esperamos que con unos, ni cinco minutos, si nos pasamos, ¿no? Entre y entre y sale, entre y sale gente. Y, pues bueno, nos pasamos bien rápido. Nos tocó aquí al ladito del fireplace. No sé si vaya a ver. Lo hemos visto de la chimenea. Pero bueno. Vamos a comer. Nunca he probado venado, pero se me antoja la birra de venado. A ver qué tal. Y bueno, pues lo voy a poner arriba el azúcar otra vez para que se lo viste. Y bueno, pues ya no sirve dónde comer. Yo pedí una birria de venado. De vendado. De vendado, perdón. Aquí está. Birria con jugulitos, quesito fresco o panero, no sé qué sea la verdad. Y... Si lo quedan para aquel lado. Claro que tiene su menudo. Mediano, no manches. Que parece el grande, no manches. Y... ¿De qué? ¿No más rojo, ah? No, no. Normalito. Bueno, pues ya. Quiero comer porque tengo chido. ¿Tu postre favorito de Lalo? Dale. Por petición de clave pedimos postre porque yo no quería postre. Yo quería mi nieve en la casa. Digo, en mi casa. En mi casa. Bueno, pues me la llevo a mi casa. Por hecho. Como son los gordos. ¿Qué? Sí, es emocionador. Y bueno pues compas, ya salimos de la cabaña del abuelo. Llegamos a Tijuana. Ahorita hay carros. Se veía todo vacío. Parecía que está... Un apocalipsis de zombis. Pero bueno pues... Llegamos a Tijuana. Tuve muy bueno el desayuno, de verdad. Vale la pena, vimos nieve. No pudimos jugar en nieve. Y ya se fue la nieve. Ya prácticamente se desvaneció. Pero en el tiempo que estuvimos adentro como que estuvo lloviendo. Porque llegamos y estaba medio seco en el pavimento. Y ya salimos y ya está totalmente mojado. Creo que estuvo lloviendo y ahí es cuando se derritió. Pero pues... Y había espera. Pensamos que íbamos a esperar más. Pero nos pasaron a un nuevo lado. Mira este güey. Te veo viejas de payaso. ¿El de Halloween no? ¿Por qué? Andale. Pues es payaso. Y se está moviendo esta madre por el aire. Pero bueno pues total. Ya me vamos pues a... Pues al retiro y me vamos. Ya no puedo grabar porque... Voy a chocarle seguro. Mira tengo la navidad de navidad todavía. Ya pues ya vaya. Y bueno compadres. No sé si me va a ver. Pero bueno pues ahorita voy a casa de Claudia. Me ocupo de agarrar mi gorra. Vamos... Voy a terminar de ver el partido allá. Si es que me tengo que llevar mi iPad. Muy importante. No se me va a olvidar eh. Me acuerdan de llevármelo. Porque me tengo que poner mi chamarra que está acá. Y tengo una esmadera aquí en el cuarto ahorita. No me... No me juzguen. Porque es ropa limpia. Que estaba en la silla. Que mi mamá me dejó ahí tendida. Porque por cierto. No sé si les... Bueno no les dije. Más bien. Mis papás se fueron de viaje. Andan en chapas ahorita. Con mi hermana y mis tíos. Y pues sí. Andan en chapas ahorita. Y por eso me dejó eso. Lo que está ahí. Me lo había dejado en la silla. Pero yo lo puse en la cama. Porque... Pues sí. Pues porque me estaba estirando en la silla. Y me tenía que sentar. Para editar el vlog. Por cierto. Ya está el vlog en vivo. Les seguro ya lo vieron. Bueno. Si no lo vieron. Vayan a verlos. El de toda la semana. Y bueno pues. Ah les dije que me acordaban el iPad. No manches. No me habían acordado. Y me voy a llevar las llaves también. Y bueno pues. Vámonos. Que ya casi va a empezar el partido. Y quiero verlo todo completo. Muy buen partido por cierto. Bueno pues. Vámonos ya. Mira nomás. Que románticos. Están comiendo pizza. Awww. Beso. Jajaja. Buenos días compadres. Bienvenidos al vlog del día de hoy. Buenas tardes. Más bien. Son las 12 y media de la tarde. Estamos aquí a todos lados. En el tráfico. Y la única razón. Más bien la razón principal. Es. Porque. El día de hoy. Es como algo que en todo México. No. El día 22. Iban a ser. El día 22. Hoy. Era cuando ya nació una. En todas. Las capitales. O no. En todas las ciudades. Bueno. Todas las ciudades. Iban a manifestarse bien machina acá. Miles y miles de personas. Se iban a juntar. Para manifestarse pues. En contra de lo que está pasando ahorita. Ah. En México. Y se alcanza a ver ahí adelante. Un montón de gente. Ah. No sé si se va a alcanzar a ver. Porque el carro está de frente. Está medio alto. Y no me deja. O no me deja ver. O no me va a dejar ver más bien. Déjame ir para allá. A ver si. Puedes ver tú. No alcanzas a ver. Ah. Ya. Exagerado. Pero bueno. No sé si se alcanza a ver. Pero si. Está toda la gente ya. Ah. Manifestándose pues. Acá. Iban a ser como miles. Como dije. Sí. Ah. Pues no. Alguien. Que vienen a ser como miles de miles de personas. A los 11. Y. Impuestamente. Hoy va a ser como. No. No. Espérate pues. Ya no se ve. Se pusieron los camiones. Ah. No. Pero ya. Tomás. Déjame pinta pero. Jejeje. Pero si. Ah. Pues ya. No más quería decir eso. Pues porque. Eso es lo que está pasando ahorita. Ahí está. Que te pregunto a comer. Vamos a ir para allá. Ah. Si. Estamos ahí. A lo mejor no va a haber video de eso. Pero vamos a ir para allá. Ah. Se escucha como que él está dando micrófono. Ya no. Jejeje. Estos hambrientos. Pero bueno pues. Pero si. Pues ya. No más. Bye. No más y gracias. No manches. No tengo el bajo prendido para nada. Tal mera bajo pues. Nomás con lo como. Lo normal se puede decir. O menos de lo normal. No se como se diga pues. Pero total. Bueno. Antes de todo esto. Bienvenidos compas. Al vlog del día de hoy. No he grabado desde. El domingo. El lunes no grabé. Porque. Cuando iba a grabar. En la mañanita. Me desperté bien apresurado. Bum 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 bum. Salí en chinga de la casa. Y cuando llegué al trabajo. Después de mi primer trabajo. Me empecé a sentir mal. No sé por qué. Me empezó a darle la cabeza. La garganta. Andaba para la chinga. La venta ahorita. Ando mormado. No sé si me voy a escuchar mormado. Y en la mañanita. También desperté bien. Y más o menos. Cuando ya salí del trabajo. El primer trabajo. Empecé a sentir medio rarón. Así. Otra vez. Medio dolor de cabeza. Así pues. Ya no tanto. La garganta ya no me duele. Por cierto. Ahora me dio mal la cabeza. Un poquillo. Y ando mormado. Así es que no sé qué onda con eso. Pero bueno pues. Voy a estar en camino a Tijuana. Vimos al vlog del día de hoy. Como dije. No he grabado. Ni siquiera he subido el vlog del fin de semana. No he tenido tiempo. Para hacer nada. La neta. Y pues bueno. Pues ahorita voy. Como dije. A Tijuana. Ah. Por cierto. He tenido unos últimos buenos. Muy buenos días. En el. En mi trabajo. El nuevo. Pues se puede decir. Ah. No sé cómo explicarlo. O sea. Como le digo. Todos los días. Hago. O me enseñan algo nuevo. Pues. Y me gusta pues. De que. De que. Me dice. Haz tal cosa. Y yo. Pum. Ok. Lo hago. Y si no lo entiendo. O a lo mejor. No sé. Me dijo que hiciera algo. Lo averiguo. Lo averiguo. Lo averiguo. Pero lo trato de hacer lo más rápido posible. Pum. Se lo enseño. Qué pedo. Así quedo. Está bien. Simón. Ahora sale tal cosa. Pum. Ya acabé. Qué tal. Simón. Pum. Ya acabé. Así pues. Trato de hacerlo más rápido. Obviamente. Checo mi trabajo. Como tres veces. La neta. Antes de decirle. Que venga pues. Y nomás se me ha agarrado. Una vez que me dijo. Y esto. Qué pedo. Y yo. Se me pasó. O sea. No. Qué pedo. De que se me pasó. Así pues. Qué pedo. De que se me pasó. Y yo como que. Ah. Neta. Sí. Pero bueno. Pues como dije. Voy en camino a Tijuana. Ah. La Claudia está ahorita. Quiero que deje con unas amigas. Estamos en un cafecillo. Ah. Yo apenas voy. En camino a Tijuana. No sé si vamos a comer juntos. Ahorita. Tengo ganas de ir. Bueno. No tengo ganas. Quiero ir a mi casa. Porque. Mi mamá me dejó un pollo. Que no me voy a comer. Lo que iba a la casa de Claudia. Porque. Pues ah. Estoy comiendo ahí prácticamente todos los días. Mínimo llevo ese pinche pollo. Pero sí. En fin. Ah. Pues ya. Bienvenido. Saludos a Diego. Me dije. Y. A retiro nos vemos. Ahorita vengo escuchando. Leguetón latino. Nada. Reguetón. La neta. La neta. La neta. Antes no me gustaba el reguetón. Me cagaban. Bueno. La neta. La neta. La neta. Pero bueno. Total. Poco a poquito. Como que. Me fui gustando más. Y más. Y más. Y la neta. Hay unas canciones que sí me gustan. Casi siempre cuando estoy grabando en el vlog. Así posiblemente. Bueno. Casi no tanto. Con eso cuando estoy grabando. Tengo reguetón puesto. Chingas madre. Y le subo todo lo que hay. Más porque pega machín. Pues unas canciones. Que últimamente no le he subido al bajo. Desde hace un mes. Dos meses yo creo. No le subo a la. Al bajo. Lo dejo normal. Nomás en los demos. Y así pues. A. A. Porque quiero. Estoy ahorrando poco a poquito. Para comprar un alternador. Y quiero comprar una batería. Y ya sé que todos dicen. Como que no manches. Porque necesitas ahorrar. Primero la. La batería. Y el bajo. Porque pues en VX. Saben que mi patrocinador. Y me dieron un buen. Un buen. A. Un buen precio. Pues en todo lo que compré. Y. Y por eso lo compré primero. Ya lo instalé. Y todo el pedo. Pero pues obviamente. Un sistema eléctrico. De una. De un carro. De fábrica. Pues no va a ser. O no va a tener los suficientes. Huevos. Nada. Pues si. Lo suficiente. El suficiente amperaje. Pues se puede decir. Para. Para aguantar tanto. Tres mil quinientos watts. No manches. Pero si. Y quiero el alternador. Mínimo el alternador. Primero. Y luego ya la batería. Pero el alternador. Ojalá lo tenga. Muy pronto. Unas. Dos. Tres semanas más. Y. De batería. Y a ver que más viene. Todavía tengo un montón de cosas que hacerle al carro. La neta. Parece como que ya lo terminé. Porque no le he hecho últimamente nada. Pero la neta. Todavía. Todavía tengo. Me faltan muchas cosas por hacerle. Y. Y ojalá que. Que tenga tiempo pronto. Como dije. Me estoy acomodando todavía. Como todavía no. No tengo mi horario fijo. Pues que es el de. Nomás un trabajo. Todavía tengo los dos. Todavía ando para la chingada. De que trabajo diez horas. Doce horas a veces. Manches seguidas. No. Doce horas no. 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 Tres. Tres años. Creo que. Dos meses. Treinta y. No. Veintiocho días. Creo que es 7 horas 8 minutos Y 24 25, 26 segundos 27 Una ayudadita Esa era la right Que no es la left No, si El siempre va por adentro Siempre, por eso me quedé como que pedo Pero compro por la mano Con pantalones bien pedaditos Es que aquí ya se me levantó El pantalón, saca Pero no es pedo, no, quiero ver si te van a quedar Si Oh pues Si, bota de mago No manches, se ven chiquitos De enfrente, eh ¿Tienes un brazo? ¿Se me va a quedar? Si Si, así me queda Ay, así me queda Pues se te corta las uñas del pie Creo que se te corta A ver Si, sí queda Ay No, pues que me deshacer Si todo fuera esto de aquí Ah, pues si, el pedo Nomás es ver ese que pedo Como se ven Como se te van a quedar bien Si, mira Juta, tropeo No manches ¿Ya nomás se ocupa pantalones, por favor? A puta Un culaz Se veía con un pantalón pegadito Que no se haga así tofeo aquí ¿Va con pantalón gris? ¿Sí se ve bien? Con cualquier tipo de pantalón Con cualquier tipo de pantalón Digo, cualquier tipo de pantalón ¿Y es para cualquier ocasión? Es como es más fancy o así Yo tengo, por ejemplo Me gustaría comer unos jeans Como claritos Mi camisa de Guns N' Roses Y mi saco O una bomberja Ah, pinche camisa de Guns N' Roses Tiene como Veinte puestas Y la caga de comprar hace cinco días No mames Vaya la pena la espera 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 Pero superada Una vez más Cumplación Hey, buenos días compas Venimos al vlog del día de hoy Voy tarde del trabajo Ya van cinco minutos Bueno, ya estoy aquí como a tres cuadras Por hoy cinco minutos tarde Y pues sí Buena Buena Buen comienzo del día Excepto que hoy tarde Porque está soleado el día No hay ni una nube en el cielo Y sí Ojalá que sea un buen día Es mi último día Que es medio tiempo aquí Y mi último día En mi otro trabajo Así que mañana Ya empiezo tiempo completo Y pues sí Pues bueno Pues compas Acompáñenme Y que sea un buen día La neta Que no hay que dejar Que esto nos afecte Aunque ya voy bien Como atrasado Se puede decir Pero bueno Como dije Ya voy a llegar Ahorita nos vamos pues Bye Hey, ¿qué onda compas? Ya voy Ya salí del trabajo Más bien Ya voy en camino a casa De mi hermana La razón por la que voy a ir Es porque entro hasta las dos A trabajar Ahora mi último día Entro a las dos Y pues sí Voy a ir a desayunar Bueno, ya desayuné Claro, me dio dos panes De Panes con Peanut butter No sé si crema de maní Y pues sí O crema de cacahuate No sé cómo será Pero bueno, en fin Y voy a ir a comer Algo que me hizo su mamá Que me hizo pescado Con arroz ¿No qué es? Y pues sí Voy a comer eso ahí Voy a descansar un rato Yo creo Porque No sé por qué Y es que si dormí bien Ayer Me arreglé Alisté todo bien rápido Pum Me dormí Y Y pues bueno No No tuve tiempo La verdad De De distraerme No sé por qué No dormí bien O no sé qué onda Pero bueno, en fin Como dije Voy a ir caminando A casa de mi hermana Ahora estoy muy orgulloso De mí mismo Se puede decir Y es porque Sentí como que Como que ahora hice más Como que ahora hice de todo Todo lo que Todo lo que me enseñaron Lo implementé en una cosa pues Y terminé todo así Todo, todo, todo Y se la dije Nomás listo Para que él terminara Haciendo el este O sí pues el proposal No sé cómo se puede decir En español eso Pero sí Como les dije Trabajamos en una compañía O trabajo en una compañía De construcción Y yo le ayudo Al güey Al que hace Hace cuánto Nos mandan los planos Nosotros sacamos Un estimado Se puede decir De cuánto le va a costar Les va a costar A las tipos de hacerlo Y lo mandamos Y por eso estamos a cargo Nosotros prácticamente De todo Pues si no mandamos Todo a tiempo Si no mandamos a tiempo Porque tenemos días Pues acá Límite O fecha límite Se lo mandamos Por lo que se hace Y se van con otra persona A lo mejor Así pues es que Tenemos que trabajar rápido Y ahora fue uno de esos días En los que Hice todo Todo, todo Lo acabé Pum Se lo dejé listo ya Bueno desde ayer Estaba trabajando Pero ahora Lo terminé todo Se lo dejé todo listo Lo chequé dos Tres veces Que estuviera todo bien Se lo mandé a él Y le dije Ya está todo listo Lo checó Perfecto Excelente Ahora va a empezar En otro Y ya empecé Y lo adelanté Casi terminé No va a falta pasarlo A Excel Pues acá Todos los números Y pues sí La verdad está Muy muy chingón Que ya le estoy agarrando La onda pues Bien cabrón Pero bueno pues ya voy En camino Como dije A casa de mi hermana Al rato nos vemos Y pues sí Eso es todo Bye Y bueno pues compadre Llegué aquí A casa de mi hermana Y les quería contar Una cosa Que pasó En la mañanita En el camino Al trabajo No manches Estaba Estoy acostado No manches Pero sí estaba En el freeway Vía rápida No sé como le quieran decir En camino al trabajo No Pues obviamente Ahora no llovió Nada Está soleado Como pueden ver afuera Pero Por alguna razón O otra Las personas Como van manejando Piensan que no vas Componer la pura Direccional Ya Automáticamente Tienen espacio En el otro carril O que tú le haces El espacio Y alguien se me metió Al carril De la nada De la nada Me quiso meter Yo como Que pedo Me quise hacer Para un lado Y tener un carro A este lado Me pita también Yo como Puta A donde voy Me está cerrando Y traía carro atrás Esas veces que Todo lo volteas a ver Así como En chinga Pues menos de un segundo Pues obviamente Y no Como que le dejé ir poquito Le aceleraba el freno Y pum Pasaron así Bien pegadito A los dos Yo como que Puta madre Me hubieran hecho Sandwich Shakira Y la libré Yo como que Fuck No mames Me dio como Un adrenaline rush Así bien Bien fuerte Y como Wow Llegué al trabajo Como que Wow Que pedo Que acaba de pasar Pero si Manches Estuvo muy Muy cabrón Pero bueno Como dije Llegué aquí Y Pues a comer Se ha dicho Y bueno pues compas Por segunda vez Voy a mi último Día de trabajo De este trabajo Porque la otra vez Acuérdense que Según no se me iba a salir Y luego nos armon las cosas Y pues siempre no Pero si Triste Pero a la vez Contento pues Porque Pues va Ahora si se puede Y bueno pues compas Hasta aquí el vlog Del día de hoy Nada de cierto Nada pero la neta Hasta aquí Se puede decir Esta fase De mi vida Acabo de salir Del trabajo Y un día Muy triste Como dije Es Da miedo Pues dejarlo Con lo que Estás acostumbrado Lo que Lo que ya has estado Haciendo Ya lo he estado Haciendo por un año Como seis meses Y más que nada También estoy triste Porque dejé A los niños Como les dije Trabajo en una escuela O como un tipo Escuela pues Y pues si La neta Se te apegan Mucho a los niños Yo la neta Soy una persona Que me gusta Un chingo A los niños Me gusta jugar Con niños Me gusta Cuando iba A fiestas Hasta cuando Era como 15 18 años Íbamos a fiestas Y me la pasaba Jugando con los niños Poniéndolos A jugar Cosas que yo No más inventaba Así pues Y no sé Y no sé Como se puede decir Siempre me ha gustado Los niños Desde que estaba Chico Siempre jugaba Con niños Más chicos Que yo Los de mi edad Y con todos No le ponía Pero nada A nadie Y como dije Hasta ahorita También con los sobrinos De clave Ya ven que jugamos Diferentes cosas Y pues me gusta La verdad Pero sí Es como dije A estos niños He estado con ellos Como un año 6 meses Y los estoy Bueno Poquito tiempo Pero los vi crecer Los vi cambiar De personalidad A unos Los vi que maduraran Unos Los vi Que se trans Quisieron la transición De estar en la primaria A la secundaria A unos Y no sé Muy curada La verdad Una experiencia Que nunca olvidaba La verdad Voy a seguir viniendo A visitarlos Pero ya no va a trabajar Ahí pues Y muchos están llorando Hasta unos que están Trabajadores Que están ahí Conmigo También lloraron Y sí Como dije Una muy bonita experiencia Todo esto que pasó Todo este ciclo En mi vida Pero Se tienen que cerrar unos Y abrir otras puertas También así pues Y empezar otra etapa No estoy diciendo Que fue una etapa Mala de mi vida O así pues Nada Lo contrario Muy muy chingón No tengo nada Que quejarme La verdad Estuvo muy muy chingón Todo Pero como dije Es hora de moverse Algo diferente Y así pues Pero bueno Eso es todo Lo que tengo que decir Por ahorita Y pues sí Ya voy para Tijuana Voy a comer con un clave Y Acabo de poner gasolina Desde hace rato Pero No estaba grabando todavía Pero bueno pues A retiro Vamos Como dije Un día muy Muy triste Pero Al final del día Va a valer la pena Todo Y como dije Voy a seguir viniendo A visitarlos Es que No importa No importa No importa Bye No importa No importa No importa No importa O死 No importa No importa No Pacific Y bueno pues compas y ahí vamos a comer al Sushi Factory Y Claudia no está contenta Para nada con el servicio Pero bueno, aquí está el mío Y eso es Claudia Y bueno, ya estamos a punto de terminar nuestra comida Y sí, llegó nuestro compa Gael que trabaja aquí en Sushi Factory Un chingo de promoción Nuestro compa Gael que trabaja aquí en Sushi Factory Otra vez No pasó nada Nuestro compa de Gael, ¿qué pasó? Toma $20,552 Ay, carajo Y así es un pedo de nada Y bueno, estamos aquí en Sushi Factory De Plaza Chapultepec Y nuestro compa Gael llegó aquí a saludarnos La primera vez que vinimos a nuestro coca Y ahora es miércoles Y el día de que no trabaja Gael Nos tocó venir Y no nos atendió él lastimamente Si no somos un narcotráfico Atendió a los estados amados Saludos, lenta, saludos Y gracias por los ademas Y gracias por las ademas Que bien que sabe que nos gustan Y más porque aquí te la regalan los manchas Aquí te la dan todo lo que quieras los manchas Y bueno, pero ahora no nos dieron Hasta que llegó Gael Hasta que llegó Gael a salvar el día Y pues bueno, vamos a estar Y saludos Saludos Nos conocerá bien Gael Que ya nomás nos quedan dos Ya está toda la basurita Porque ya se ganó el mío Y ya no pude poner la basura Pero bueno Entonces saludos Gael Muchas gracias otra vez Y bueno pues ya llegamos al bar Vamos a tomarnos un cafecito Y a comernos un pastel de chocolate De crepa Un cafecito de caramelo ¿Qué es? Creme blandesa Vamos a comprar unos boletos Con el perrito Ahí están arro los boletos Se me va a dar el perro Uy, está poniendo a guardia en el agalachado Vamos a ver que el perro está bien Y pues bueno pues compas Ya es viernes Y ya salí de trabajar Estos dos últimos días La verdad Han estado excelente Para mí Si extraño La verdad Mi otro trabajo Pues ya estuve un año y medio Ahí trabajando Si extraño el ambiente Si extraño Pues estar ahí pasando el día Se puede decir Con los morros Toda esa onda Es muy muy diferente El estilo de trabajo De allá Que en este Pues en este Está tranquilo Está callada La oficina casi todo el día No hay mucha actividad La verdad No hay gente que entra y sale Y entra y sale Así pues nomás Los trabajadores Pero están en la yarda Pues están en la parte de atrás No estoy Estamos en la oficina Se puede decir Y pues sí En fin Pero de todo modo Me la estoy pasando Excelente Muy muy bien Aprendiendo Como ya les dije Todo Todo lo que se puede Como sponge absorbiendo Todo lo que Lo que puedo Y lo más rápido posible Y pues sí Me estoy Me estoy Acostumbrando A climatando No sé cómo se puede decir Pues al modo Al estilo de trabajo Pues de ahí Como les digo Ya que es muy diferente A lo que yo estaba haciendo Anteriormente Y nunca había hecho Algo así parecido Tal vez cuando trabajaba En una oficina Cuando hacía videos Para una oficina Tal vez era parecido A la mente Pero pues prácticamente Yo me ponía mi horario Pues yo decía Pues iba a hacer tal De tal cosa Tal cosa Tales horas Y así pues Y aquí pues estoy trabajando Prácticamente ayudándole Al otro Voy haciendo los bits Y los propósitos Y todo Y pues sí Es diferente Pero en fin Ya voy Para Tijuana Voy a llegar al banco Porque tengo dos cheques De las últimas dos semanas Muy bien Y después se pone gasolina Que me queda Como un poquito más De un cuarto Y pues sí Si no vamos a Tijuana Y ahora va a haber un montón De tráfico Así que estoy esperando Que haya un montón Pero bueno Pues al rato Nos vemos Como dije Otra semana Bueno Si me siguen en Snapchat Que me sigan en Snapchat Escaro Tierra 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 Están más atentos Si hubo Fotos Y así pues De videos Durante mi día laboral Se puede decir Pero sí Síganme ahí Y pues sí Verán más Pero bueno Pues Nos vemos pues Y como dije Otra semana más Otra Successful Otra semana Muy buena En el trabajo Nuevo Pero bueno Pues Un rato nuevo Bye Y bueno pues compas Ya deposité mis cheques Ya vine aquí A poner gasolina Antes de irme a Tijuana A ver un chingo de línea Creo Y pues la neta El magnum Andaba bien sediento Ya Hace la falta Y pues ya Le puse sus 40 Valorotas Que creo No sé si le vayan a caber Ya van 38 Wow Creo que si le van a caber Los 40 valores Y hasta va a querer más Pero ya Nomás le voy a poner 40 Según yo no más Le faltaba 40 Tiene 3 cuartos Ya estoy en cara Ya subió la gasolina El gasolinazo Ah no Estás acá en el otro lado Pero bueno pues Ya 40 Vámonos para esta Tijuana Pero si marcó tanque lleno Así que no hay pedo Vámonos Aquí empezó el tráfico Desde acá Más bien empezó el tráfico No me gusta nunca Venir por aquí Por el H05 Pero Venir por este freeway Y porque No hay banco De mi banco Por donde trabajo Me sorprende Hay por todas partes Hay mínimo ATMs Pero no hay nada Dije bueno Deposito mi cheque ahorita Pero mínimo Puedo sacar dinero ¿No? Por el fin de semana Pero Pues como no había En el 805 Está una gasolinera Y hasta el banco También al mismo tiempo Dije pues bueno Pongo gasolina Y Y deposito mis cheques También al mismo tiempo Pues pero Por mala decisión Porque no No ha avanzado casi Bueno ha avanzado bien poquito La verdad es un tramillo Nomás Pero ya llevo tres minutos Aquí Y falta todo eso Fuck Y todo es por los cholos Porque ahora es jueves Es jueves Que pedo Ahora es viernes Y juego a los cholos Y todo ese pedo Van en casa Y esas sonidas madres Ya saben Esas sonidas madres Todos te juegan Nomás aquí en la línea Pero bueno Hacerme suerte Como dije Llegué 10 minutos antes De las 5 Voy a cruzar como hasta las 6 Yo creo Porque neta El 805 es un asco Fuck Bueno Ni pedo No sé que está pasando Pero un policía Creo que está regañando A estos güeyes Que están metiendo la línea Porque están pasando Por al lado Ay chistoso No manches Lo iba correteando Ahorita Como que no se quiera parar Ya ¿Quién sabe? Pero lo estaba gritando De como Estoy incurada Pero bueno Ya bye Sigo aquí en la línea Como bueno Ya oscureció Ya es casi una hora Después Faltan 12 minutos Y voy como a la mitad Apenas No mames No mames No mames Dick Pero bueno Pues bye bye Y una hora pasadita La neta Voy a hacer Para cruzar la línea A Tijuana Son las 5.53 Exactamente las 4.53 Cuando empecé a grabar Que les dije que iba a esa línea Y apenas voy a cruzar Aquí está la letra de México Como pueden ver Fuck No mames Pinche Pedote La neta Y todo por fuego Los cholos Estoy en una semana Los cholos La neta Y pues bueno Pues compras Hasta aquí el vlog Del día de hoy La neta Uff Está madre No he subido En las últimas dos semanas Ni en mi cardio Ni en ninguna parte La neta He estado bien ocupado No sé que grabé Que no grabé No creo que le ponga fechas Ya ni sé ni qué día Es cual día Ni nada Nomás creo que el lunes Que no grabé No sé pero Este video nos iba a durar Un media hora 40 minutos Una hora Pero bueno Vamos a ver Que se puede hacer Lo que si estoy seguro Es que voy a A subir video hoy Y voy a A incluir todo junto Dos semanas juntas Una semana De Sentimientos encontrados Se puede decir Muy Muy curada Pero a la vez Triste pues Como les había dicho Pero Pero bueno Eso es todo Ya no tengo nada más que decir Nuevo mañana Pues en el próximo vlog O más bien No vemos el lunes Si es que tengo tiempo De subirle el video Del fin de semana Ahora si pues En el próximo vlog Pues ya No tengo nada más que decir Eso es todo No manches Estoy yendo del miedo Ahora el primer día Que pude descansar Bien bien Respetarme tarde Eso es todo Pues nuevo mañana Pues el próximo vlog Espero estén bien Y Se me cuidan Eso es todo Y nomás díganme Si les están gustando Los vlogs largos Si no les gustan Los vlogs Si quieren diarios Si quieren Como los quieren Si los quieren Cada cinco minutos Tampoco Pero bueno Ya no me voy a estar En el próximo vlog Y síganme en Snapchat Como dije Pero si no subo videos diarios Saben en Snapchat Que estoy haciendo Y toda esa onda CarlosJ64 Y CarlosJ64 En todas otras partes Instagram Twitter Y toda esa onda Nos vemos pues Eso es todo Peace Peace